Bagnolo, un hermoso pueblo de la Toscana, una comuna de Santa Fiora. Es aquí el 31 de enero de 1914 donde nace y es bautizado con el nombre de Heraldo. En su infancia sirvió como acólito en la parroquia de su pueblo natal. Allí conoció la comunidad de los pasionistas que se encontraban en una misión de predicación, lo que despertó su vocación sacerdotal, elegido desde su infancia por Dios. El 26 de octubre de 1926 ingresa al seminario menor de los pasionistas en Etuno, Roma. En 1929 inicia el año de noviciado, tiempo en el cual recibió el hábito religioso y tomó el nombre de Cándido de la Inmaculada. Su maestro de noviciado fue el padre Nazareno Santolini, hoy venerable, que lo ayudó en su crecimiento espiritual. Tras realizar su profesión temporanea en 1930, es transferido al convento de Tabernouse en Florida, donde permaneció por dos años hasta completar sus estudios de liceo. El 31 de enero de 1933, luego de realizar sus estudios de teología y filosofía, profesa sus votos perpetuos. Se hizo experto en sagradas escrituras y aprendió gripo, hebreo, alemán y sánscrito. Tras un breve periodo enseñando en Banquiano o Luca, y ejerciendo su ministerio sacerdotal en Betrala-Viterbo, regresa a Roma a la Escala Santa para formar a los seminaristas. Pero un empeoramiento de su salud lo obligó en 1961 a una larga estancia en el hospital y al abandono de la docencia. A partir de ese momento, hubo un gran cambio en su ministerio sacerdotal, dedicándose al exorcismo, al que llegó gracias a su hermano y alumno, el padre Alessandro Coletti, quien era exorcista en la diócesis de Arecho. Con él empezó sus primeros exorcismos, convirtiéndose entre 1962 y 1963 en el exorcista oficial de la diócesis de Roma. Para llevar a cabo este difícil ministerio, le daban fuerzas la oración, y particularmente el rosario, y la adoración eucarística. Tenía la costumbre de levantarse en medio de la noche para acompañar durante una hora al Santísimo. Recibía de 70 a 80 personas cada mañana, y escondía su cansancio detrás de un rostro sonriente. Además de una gran paciencia, el padre Cándido sentía un profundo amor por el prójimo. Muchos eran los que se quedaban hasta el amanecer delante de la puerta de la escala santa, para conseguir hablar con él, o recibir sólo su bendición. Recibía a todos, y tenía tantos carismas que le bastaba poner una mano sobre la cabeza de una persona, mirarla a los ojos, o sólo observar una fotografía, para comprender si realmente necesitaba ayuda. Sentía una profunda devoción hacia María la Virgen, a la que dedicó su único libro, El Misterio de María, en el que condensaba toda su ciencia teológica, la experiencia correspondiente a la acción del maligno, y el papel de la Santísima Virgen en la salvación de las almas, que no deben olvidarse de invocar su especial protección. Algunas de sus palabras, el demonio puede engañar y tentar a las almas de innumerables maneras, pues conoce la estructura del hombre mucho mejor que el mejor de los antropólogos de este mundo. Ciertamente, un exorcista como el padre Cándido, habituado a hablar con los demonios, y poseedor de una profunda y segura base teológica y escriturística, está en perfectas condiciones para formular hipótesis, sobre temas acerca de los cuales, la teología del pasado y presente, ha preferido decir, nada sabemos, como el pecado de los ángeles rebeldes. Un día, el padre Cándido estaba expulsando a un demonio. Hacía la conclusión del exorcismo. Se volvió aquel espíritu inmundo con ironía. Vete de aquí, total, el señor te ha preparado una buena casa, bien calientita. A lo que el demonio respondió, tú no sabes nada. No es él quien ha hecho el infierno. Hemos sido nosotros. Él ni siquiera había pensado en ello. Del mismo modo, es evidente por ciertas respuestas profundas, especialmente dadas por niños. A un chico de 11 años, el padre Cándido quiso formularle preguntas difíciles, cuando se reveló en él la presencia del demonio. Le preguntó, en la tierra hay grandes científicos, altísimas inteligencias, que niegan la existencia de Dios y tu existencia. ¿Tú qué dices a esto? El niño respondió enseguida, ¿Qué va, altísimas inteligencias? Son altísimas ignorancias. Y el padre Cándido añadió, con la intención de referirse a los demonios. Hay otros, que niegan a Dios conscientemente con su voluntad. ¿Qué son para ti? El pequeño poseído, se puso en pie de un salto. Y gritó con furia. ¡Fíjate bien! Recuerda que hemos querido reindicar nuestra libertad incluso delante de él. Le hemos dicho que no para siempre. El exorcista apremió. Explícamelo. Y dime qué sentido tiene reindicar la propia libertad delante de Dios. Cuando separado de él, tú no eres nada. Como no soy nada yo. Es como si en el número diez, el cero quisiera emanciparse del uno. ¿En qué se convertiría? ¿Qué haría? Te ordeno en nombre de Dios. Dime. ¿Qué has hecho de positivo? Vamos, habla. El otro, lleno de maldad y de miedo, se retorcía. Babeaba, lloraba. De un modo terrible e inconcebible en un niño de once años. Y decía. No me hagas este proceso. No me hagas este proceso. El ritual del exorcismo sugiere preguntas como. ¿Cuánto tiempo hace que el demonio se encuentre en aquel cuerpo? ¿Por qué motivo y similares? Un exorcista, con la experiencia del padre Cándido, que sabía con qué clase demonio tenía que vérselas y con frecuencia incluso adivinaba su nombre, hacía muy pocos interrogatorios. A veces, cuando preguntaba el nombre, le respondían. Ya lo sabes. Y era verdad. Un día el padre Cándido le preguntó a un demonio si en el infierno había fuego. ¿Y si era fuego que quemaba mucho? El demonio le respondió. Si tú supieras qué fuego eres tú para mí, no me harías esta pregunta. Desde luego, no se trata de fuego terrenal, provocado por la combustión de material inflamable. Cabe mencionar que también tuvo errores. Un error de juventud. Una imprudencia que cometió en sus primeros años como exorcista. Estaba exorcizando a una muchacha, acompañado por otro padre pasionista. Interrogando al demonio. Supieron que a aquella muchacha le habían realizado un hechizo. Se hicieron indicar de qué se trataba. Estaba dentro de una cajita de madera, de cerca de un palmo de longitud. Pidieron que les dijera dónde había sido escondida. Se encontraba sepultada, a un metro de profundidad, junto a un determinado árbol, cuya posición exacta se hicieron señalar. Llenos de celo, armados de asa y pala, fueron a excavar en el lugar indicado. Encontraron la cajita de madera, tal como se les había dicho. La examinaron, y encontraron una figura obscena en medio de otras baratijas. Inmediatamente valiéndose del alcohol, procedieron a quemarlo todo con mucho cuidado, de manera que sólo quedara un montoncito de ceniza. Pero no realizaron la bendición antes de quemar aquellos objetos. Omitieron rezar interrumpidamente durante la quema invocando la protección de la sangre de Jesús. Habían tocado varias veces aquellos objetos sin lavarse, inmediatamente después las manos con agua bendita. La conclusión, fue que el padre Cándido, debió guardar cama durante tres meses, a causa de fuertísimos dolores de estómago. Tales dolores, se prolongaron con cierta intensidad, durante unos diez años. Y de vez en cuando, dejaron sentir también en los años siguientes. Una dura lección. El padre Cándido, no se enfadaba nunca, tampoco con el diablo. Satanás le temía, pues vaya si le temía. Temblaba ante él, huía enseguida. El diablo en realidad tiene miedo de todos nosotros. Basta que uno viva en gracia de Dios. Tras una vida dedicada al servicio de la Iglesia y de su Grey, en 2012 el padre Cándido fue proclamado siervo de Dios, y en el mes de noviembre del 2016 se cerró la investigación diocesana para confirmar sus virtudes heroicas, paso preliminar a una posible beatificación. En conclusión, el padre Pío un día dijo, el padre Cándido es un sacerdote según el corazón de Dios. M Times dealnya Bhnlich de juventud. mi amor siempre�� Ángelus. ¡Gracias!